Bueno, pues vamos a informar. Ayer nuestro invitado especial, también comunicador, nos hizo un planteamiento en dos sentidos. Primero, que se iniciaran proyectos para tener sillas especiales para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores con discapacidad. Ya se tiene una respuesta a ese propósito y también nos planteó que se atendiera a jóvenes en casas especiales para terapias y apoyo a personas con discapacidad. También ya se buscó una alternativa, ya tenemos una respuesta. En esto es de mucha ayuda la participación de Fernando Landeros, que es el presidente de la Fundación Teletón. Tenemos con él y está aquí con nosotros, nos da mucho gusto. Es la única fundación de la sociedad civil en el país con la que tenemos relación por tratarse de un asunto tan importante que tiene que ver con las terapias, la atención a niñas, niños con discapacidad y estamos trabajando, tenemos un convenio con ellos y vamos bastante bien. Y digo que es la única organización de la sociedad civil porque había muchísimas, personas, pero eran muy pocos los resultados, más que nada demandaban presupuesto o cancelación, condonación de impuestos y no se beneficiaba a la gente. En el caso de Teletón, a nosotros nos importa mucho este convenio porque desde hace años, desde que fui jefe de gobierno en la ciudad, se decidió entregar una pensión a personas con discapacidad, pero la pensión ayuda para que las familias tengan un poco de recursos y adquirir lo básico, pañales, alimentación, algunos medicamentos. Pero la discapacidad requiere también de atención médica, porque lo que suele pasar es que hay discapacidades no graves que si se atienden a tiempo se pueden superar. Ahora, si no se atienden, y es lo que lamentablemente pasa muchas veces, esas discapacidades menores, leves, se convierten en discapacidades graves por falta de atención médica. Entonces, no es nada más la pensión, sino la atención a personas con discapacidad, las terapias, la rehabilitación. Y eso es lo que tiene Teletón, que nosotros no tenemos. Ahora hay más de un millón de discapacitados que están recibiendo su pensión, les estamos ayudando con su pensión a niñas, a niños. Y ya hemos logrado con algunos gobiernos estatales, casi con la mitad de los gobiernos estatales, creo que Ariadna nos va a informar sobre eso, de que ellos pongan, inviertan 50 por ciento para entregar la pensión de 29 años hasta 65, que ya reciben la de adultos mayores, y nosotros aportamos el otro 50 por ciento. Y ya hay estados hoy en donde la pensión a discapacitados es universal, es para todos. En eso hemos avanzado, pero hace falta más, insisto, el tratamiento. Y por eso es muy importante el dar una respuesta como la pediste el día de ayer. Y ya le voy a dejar la palabra aquí a Ariadna y luego a Fernando. Y también nos acompaña Marilena Álvarez Buya, que es la directora del CONACYT, por lo de las sillas especiales. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a dar un informe también general del avance de la pensión para personas con discapacidad. Gracias. Adelante. Bueno, como ustedes saben, hubo una reforma en la Constitución, al artículo cuarto, que le da el derecho a obtener una pensión por parte del gobierno a todos los niños y niñas prioritariamente. Y también es universal para quienes viven en zonas indígenas o pertenecen al pueblo afromexicano. Adelante. Un millón trescientos dos mil quinientas sesenta personas con discapacidad ya reciben su pensión en todo el país. Este año estamos invirtiendo veintiséis mil quinientos setenta y siete millones de pesos para esta pensión. Adelante. Los estados que ya han firmado el convenio de universalidad, como ya lo explicó el presidente, donde el gobierno estatal pone el cincuenta por ciento de los recursos que hacían falta para hacer universal esta pensión de treinta a sesenta y cuatro años también. También Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. Y en este año ya hemos firmado con Hidalgo el Estado de México, Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México, está sucediendo el registro todo este mes de octubre. Adelante. Respecto al programa de rehabilitación, que consiste en otorgar terapias gratuitas a las niñas y los niños con discapacidad a través de la Fundación Teletón, estamos ya beneficiando a 26 mil 696 niñas y niños con discapacidad. Y al final del año estaremos llegando casi a 30 mil con los dos centros que se van a aperturar. Se han otorgado un millón 477 mil terapias de rehabilitación y de inclusión para estas familias. Le voy a dar el uso de la palabra a Fernando para que nos informe el avance de la construcción de los CRITs. Muchas gracias, señor presidente. Pues lo primero es este dato que aparece aquí en pantalla. Recuerda, señor presidente, que nos habíamos propuesto 20 mil niños y ya estamos prácticamente llegando a 27 mil. Son muy buenas cuentas. Y decir, la verdad, la enorme gratitud de parte de todas las familias que atienden algún centro Teletón, el poder contar con los recursos que les permitan tener las oportunidades de una rehabilitación de calidad. Vamos a la siguiente lámina. Informar con mucha alegría que tal como nos comprometimos hace algunos meses, nos comprometimos a construir dos nuevos centros Teletón, uno en la zona más pobre y más necesitada del país, en la montaña de Guerrero. Quiero decirles que la obra está prácticamente terminada, empezamos a equipar la próxima semana y el presidente ya nos dio fecha de inauguración para el domingo 26 de noviembre. Es una gran noticia para todos los habitantes de la montaña, son más de 400 mil personas las que viven ahí y se encuentran dos de los municipios más pobres de América Latina. Servir a ellos nos da una especial alegría y gratitud por este apoyo que el presidente ha dispuesto a favor de los niños y también gratitud para todo el país, que nuevamente fue muy generoso en la colecta del año pasado. Aquí estamos hablando de 100 millones de pesos de inversión y de mil 870 personas a las que vamos a atender allí en Tlapa. Además, se contarán con unidades móviles de rehabilitación. Y el segundo centro, vamos a ver la siguiente lámina, está en el estado de Sinaloa, el Mazatlán. Aquí vamos a tener una capacidad de atención de mil 700 personas con todos los servicios que ya la sociedad conoce y que garantizan una rehabilitación de calidad. Aquí también el presidente nos comentó hoy en la mañana que va a presidir la inauguración de este segundo centro Teletón y agradecemos muchísimo a nombre de todas las familias que se atienden, de estas casi 27 mil familias que han ingresado gracias al programa de becas para el bienestar, el poder brindarles esperanza, esperanza de una vida con condiciones de inclusión en nuestro país. Nos da muchísimo gusto. Y solamente termino, señor presidente, felicitando a Daniel por su empuje, por su entusiasmo, por los logros que ayer nos comentaba. Me llamó en especial la atención el tema de los libros de texto y felicitarte mucho, Daniel, por tu empuje. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, ahora vamos a presentar la propuesta que se diseñó entre la Fundación Teletón y el Gobierno de México sobre la solicitud que nos hizo Daniel. Adelante. Bueno, de antemano, si me regresan. Lo denominaríamos a este proyecto un centro de inclusión y bienestar para las personas con discapacidad. Como él ha planteado, la necesidad de tener un espacio donde podamos desarrollar diversas ideas en materia de inclusión y desarrollo tecnológico. Adelante. Bueno, se tiene a propuesta el presidente un inmueble que se ubica en el Paseo de la Reforma 1030, aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, que tiene una superficie de 900 metros cuadrados, una construcción de 820 metros cuadrados también, tres niveles, tiene dos jardines con fuente, un recibidor con cuatro oficinas, con baños para hombres y mujeres, cocina, comedor, sala de juntas, estacionamiento cubierto y descubierto, y diez habitaciones. El valor de este inmueble es de 90 millones de pesos y sería el inmueble que el presidente dispuso que se donara a la Fundación Teletón para poder establecer este centro bajo las propuestas que Daniela ha presentado. Adelante. Aquí presentamos las fotos de la casa. Como les dije, está en Paseo de la Reforma 1030. La que sigue. Estas son otras fotos. Es un lugar amplio y que tendrá que tener también adaptaciones para la movilidad de las personas con discapacidad. Adelante. Y también para las estancias de día, Daniel vive en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y él nos ha propuesto la posibilidad de estas estancias. También hay estancias de adultos mayores, de niñas y niños, en donde los familiares los dejan durante el día para poder ir a trabajar, para poder desarrollar sus actividades y por la tarde regresar. Se tienen estas cuatro opciones en Guadalajara y tres en Zapopan, que se van a revisar junto con Daniel para ver cuál es el inmueble más adecuado para establecer esta casa de día en el estado de Jalisco. Adelante. Y bueno, adelante. Y el centro establecería diversas actividades. Sería un espacio de innovación y desarrollo de ayudas técnicas, como se le denomina a la silla de ruedas, a los bastones, andaderas y diversos equipos que se requieren para las personas con discapacidad, en colaboración y ayuda con el CONACYT. Y también va a haber capacitación y formación de personas cuidadoras, como también aquí lo planteó Daniel, talleres experimentales para estas sillas, que haya una adaptación específica a cada niña, cada niño, cada persona. Y también talleres de sensibilización e inclusión en materia de discapacidad. Eso es todo. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. En el contexto de la solicitud que nos hizo Daniel y que me indicó usted atender, le presento que gracias a la reconfiguración y transformación de CONACYT a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora ya esta posibilidad de tener una paraestatal y no va bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar. En una de las áreas estratégicas de dispositivos médicos tenemos ya una alianza estratégica que se va a nombrar Serimédica de México con una pequeña empresa que nos permite no solamente el diseño y tener los prototipos, sino también escalar industrialmente. En la siguiente les muestro que ya es una realidad esta industria nacional, gracias a esta alianza estratégica, en donde ya se pueden fabricar industrialmente más de 24 mil equipos médicos de alto rango, no solamente los ventiladores, y es en este contexto que se podrán también fabricar a un costo mucho menor y con soberanía los implementos médicos necesarios para las personas con discapacidad. En la siguiente les comunico con mucho gusto que ayer tuvimos una reunión muy productiva, Daniel y una servidora y pudimos aterrizar un proyecto que vamos a elaborar como presentó la secretaria en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con Teletón para lograr sillas y asientos ergonómicos personalizados hechos en México, diseñados y adecuados a la población de personas con discapacidad en nuestro país, tecnología de seguimiento ocular para fomentar la formación y la capacidad productiva de las personas con discapacidad y el primer banco de pictogramas de uso abierto gratuito. La buena noticia es que además tenemos ya antecedentes en colaboración con varias instituciones, en la que sigue, en particular con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros centros públicos de investigación que han dado ya frutos importantes y que nos permitirán concretar estos diseños y desarrollos hechos a la medida que en los talleres de los centros Teletón se podrán ir adecuando y perfeccionando y en el contexto de Serimérica de México generada desde Conacyt se podrán fabricar y hacer accesibles a mucho menor costo para el erario y para los usuarios de lo que implica el comprarlos en las compañías que normalmente se adquieren. Finalmente, comunicarlos que también tenemos ya otros desarrollos muy importantes que son importantes para las personas con discapacidad y otras enfermedades como son los biocerámicos y diseño de prótesis, pero también aprovecho para comunicarles una muy buena noticia que es el avance del desarrollo en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología de un stent con fármacos mexicanos, el primero, que podría atender también otra necesidad muy importante en salud de la población mexicana. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo ves? Adelante. ¿Qué? Muy buenos días, señor Peún residente. A usted, a la secretaria Montiel, a la doctora Álvarez Bullá, al señor Fernando Landeros y a todas las personas presentes. Hoy solo quiero decir que me siento agradecido con Dios y con la vida por vivir este momento. Agradezco con todo mi corazón al presidente y a su gran equipo por esta oportunidad de trabajar por mis causas, que son las de muchos. las personas con discapacidad merecemos tener oportunidades de educación, trabajo, acceso a la información, a la cultura y, por supuesto, a la recreación, porque también nos gusta bailar y reír. Bueno, pues vamos a firmar en nombre tuyo y de muchos más este convenio y ya se van a iniciar los trámites para que se entregue la casa, se done la casa a Teletón y también la casa de Guadalajara para ustedes y lo más importante porque la casa puede ser grande y estar bien ubicada, pero el alma de la casa pues son los que van a dar la atención y los equipos con los que se va a contar y desde luego las personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes que van a estar en estas casas, ese es el alma de todo. Vamos a firmar el convenio con Teletón la Secretaría de Bienestar también invitamos a la directora del CONACI. Te invitamos si quieres tú también. bien. Gracias. 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 Bueno, vamos… Gracias. A lo segundo, esto es muy bello y a veces lo que viene no tanto, pero así es la vida. Vamos a contestar preguntas. ¿Mañana? ¿Mañana? Digo, hoy. Buenos días, buenos días a todos. Juan Hernández, del Hierro Basta, del Grupo Cantón. Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy. Preguntarle, señor presidente, y buenos días a todos. Estamos a un año de concluir el primer gobierno de la Cuarta Transformación de México y mi pregunta se enfoca a qué país va a entregar a su sucesora. ¿Cuál cree que será el principal reto del próximo gobierno? Y esto se lo pregunto porque algunos politólogos aseguran que el país está dividido, que hay más y profundas brechas sociales, que hay una clase media marginada y opositora que usted desfraccionó y eliminó a la llamada clase política. ¿Qué México ve usted hoy? Esa sería mi primera pregunta. Pues yo veo mucho optimismo en el pueblo de México. Y diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa, la esperanza. Eso es lo que hay, afortunadamente, en nuestro país. No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos. Eso no sucede en nuestro país. Primero, porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50 por ciento. Ayer veíamos una encuesta telefónica, ¿la podemos poner? Miren, la aceptación a estas alturas. Siempre cuando va finalizando un gobierno, un sexenio, el presidente casi de manera natural va perdiendo apoyo, respaldo. Este 70 por ciento yo lo tuve una vez o dos veces hace como un año en esta misma encuesta, pero, por lo general, traía en promedio 60 en los últimos tiempos, de ahora 70 y el rechazo 26. Entonces, ¿cuál polarización? Eso por un lado. Lo otro es que existe una oposición porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia. Y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia, pues hay críticas, hay cuestionamientos, no hay un pensamiento único. La democracia es eso, es diversidad, es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes, no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el país. Claro, hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición, pero no es la mitad de la población. Entonces, por eso lo de la polarización es discurso, son esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los conservadores, los conservadores, los que no quieren los cambios, siempre recurren a eso, es decir, se está polarizando el país. La clase media no está de acuerdo con la transformación, claro que está de acuerdo con la transformación, la mayoría de la clase media, ni mudo, que el 70 por ciento sean nada más los pobres. Afortunadamente, ya no sé si podemos ver cómo está ahora la pobreza en el país, pero no llega al 50 por ciento, y la aprobación es del 70, ¿qué quiere decir?, pues que apoyan los de las clases medias. ¿quiénes? 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 ¿no están de acuerdo? Pues los que mantenían privilegios, los que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, quienes se dedicaban a la corrupción, a robarse lo que pertenecía a todos los mexicanos, a quedarse con los bienes de la nación, para qué era el gobierno antes, para facilitar el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares. Ahora no es así. Ahora hay un gobierno para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. Ahora, pero ya el gobierno no es como antes, un comité al servicio de una minoría, pues son los que ahora están inconformes. Por ejemplo, los ministros de la Corte, pues hay que entenderlos cómo no van a estar inconformes a todos si no quieren perder sus privilegios, pero ¿por qué no aceptan de que el presupuesto dinero es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad, que no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría? ¿Cuál es el derecho que tienen algunos de obtener más del presupuesto que el derecho que tienen los indígenas, los campesinos, las personas vulnerables? Incluso la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios, y ahora te les está planteando, ya no te quedes con 700 mil pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable y más, pero lo que aportes, lo que tienes de más se va a utilizar para darle al que le hace falta, o que el presupuesto no lo tenemos que gastar nosotros los que trabajamos en el gobierno. Así estaba antes, el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto era para los que trabajaban en el gobierno, porque de esa manera, tratando así muy generosamente a los del gobierno, podían permitir que unos cuantos se dedicaran a saquear a México. Es el famoso maiceo que viene desde la época de Porfirio Díaz. Entonces, si le pagamos a un periodista famoso un millón de pesos mensuales, pues tenemos el control de los medios, pero no a uno, a diez, yo digo un millón mensuales. Hay quienes recibían, ahora ya les bajaron, pero todavía hay quienes obtienen, porque son famosos hasta cinco millones de pesos mensuales. Entonces, ¿para qué les pagan tanto? ¿Para informar con objetividad, con profesionalismo? No, les pagan para manipular, para que se pueda llevar a cabo sin ninguna limitante el saqueo, o el robo, la acumulación de dinero en unas cuantas manos, mientras la mayoría de los mexicanos padece de pobreza. Entonces, es entendible que exista esa oposición y merecen todo el respeto para expresarse. ¿No ven ahora cómo están los medios de información con el asunto del Poder Judicial? La marcha que está convocada. Sí, 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 pero un despliegue como si se tratara de defender el aumento a los salarios de los trabajadores, como si se tratara de ayudar para que se garantizara el estado de bienestar en México y que todos los mexicanos desde el nacimiento hasta la muerte tuviésemos garantizado seguridad social, y que no se viva con la angustia de que voy a llegar a viejo, vamos a llegar a ser adultos mayores. ¿Y de dónde o cómo vamos a vivir? ¿Y cómo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a vivir los últimos días de nuestra existencia? Bueno, a ver, vamos a hacer un acuerdo para que se pueda vivir sin angustias, sin temores, con tranquilidad, en el último tramo de la existencia. Y vamos en eso a unirnos todos. Vamos a ser profundamente humanos y no le vamos a dar la espalda a los que sufren. Ahí sí, vamos a manifestarnos por eso, todos juntos. Pero imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza. Servicio médico especial, hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas, las cajas de ahorro especiales, cajas de ahorro especial, se llevan cuando terminan los altos funcionarios del Poder Judicial, 20 hasta 30 millones de pesos de retiro, siguen recibiendo sus sueldos casi íntegro cuando se retiran, desde luego mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchos, muchísimas prestaciones. Y si nosotros estamos en contra de eso es porque ya nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana. Yo llegué aquí y me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto. Y desde que llegamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionario y cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Y ahora, miren, somos libres. A ver si no estoy acompañada de las de ayudantía, cualquiera que venga para que vean. Son quince las que me ayudan, quince. Les va a dar pena, pero… Están tan pendientes que… Ven, ven. ¿Tú dónde trabajas? Pues soy la ayudantía de usted, señor presidente. A ver, platica quién eres tú. Hola, qué tal, buenos días. Érica de la Luz, mucho gusto. Yo soy trabajadora social y, bueno, estoy aquí con el señor presidente en todas las actividades de sus giras, de las actividades aquí en Palacio, con mucho gusto se realiza. Soy profesionista y tengo 33 años de edad. ¿Y cómo estás en el manejo de armas y…? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 para nada, señor presidente. Todas mis actividades han estado en administración pública desde los 22 años y no tenemos ningún entrenamiento militar, al contrario, todo ha sido social y hemos participado en el movimiento desde hace muchos años, en actividades sociales de la universidad, de algunas actividades de distintas asociaciones civiles, de colectivos. Entonces, hemos estado acompañando al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel, en todas estas actividades, pero sin un entrenamiento militar ni de ese tipo. ¿Y cómo se porta la gente con nosotros cuando vamos a la gira? Ay, maravilloso, es maravilloso sentir toda esa emoción de toda la gente cuando saben que va a llegar el señor. Es una emoción tan impresionante que tiene porque se les ilumina la cara, una cara de esperanza cuando lo ven, cuando también nos acercamos nosotros a recibir las peticiones, a escuchar a la gente de todas sus necesidades problemáticas, pues las personas al escucharlas, solamente al escucharlas, pues se sienten satisfechas de que nosotros recibamos la petición, se canalice y que el señor presidente también cuando recibe las peticiones, pues la gente maravillada al escuchar, al saber que el señor está recibiendo, de que se le va a atender. Y bueno, ustedes han visto en todas las giras cómo lo abrazan con mucho cariño y bueno, nosotros estamos ahí para atender a la gente, para escucharlos. Pero la misma gente nos ayuda en la organización. Así es, sí, pues la gente como se emociona demasiado, pues luego estamos organizándolos para que lo puedan saludar, para que pueda pasar, hasta para que se atienda una persona, por tanto movimiento, pues las mismas personas se organizan. Entonces, nosotros, esa es nuestra actividad, organizar a las personas, platicarles de cómo se puedan acercar al señor, al contrario, a diferencia de las anteriores administraciones donde se quitaba a la gente para que no saludaran y se le acercara al señor presidente. Y aquí lo que nosotros le decimos a la gente o al personal militar que nos apoya es que hay que acercar a la gente, pero de manera organizada, de manera amable, de que se acerque al señor presidente. Ese es ahora sí que lo que nos ha indicado el señor. ¿Ya? Sí, señor presidente. Entonces, así como ella, ¿cuántas compañeras son? Pues, ahorita somos doce compañeros, somos de mujeres, somos como siete, bueno, somos siete y los cinco hombres. Tenemos a nuestras subcoordinadoras, que son las que nos apoyan a dirigir el equipo y, bueno, nuestro jefe, Daniel Azaf, que siempre está al pendiente de todos y todas nosotras para llevar a cabo nuestras actividades con mucho esfuerzo, porque pues somos un equipo muy pequeño, multidisciplinario, pero pues ahora sí que tenemos que abarcar todo el aspecto tanto logístico. Bueno, aparte de la ayudantía, pues están los compañeros de logística, que también son parte, son nuestros primos de ayudantía que trabajamos en conjunto para sacar todas las actividades de los eventos y reuniones del señor presidente en coordinación de otras ayudantías de diferentes dependencias. Entonces, igual lo que he visto es que otras dependencias están llevando, pues ahora sí que lo mismo del señor presidente, o sea, están convocando a jóvenes para irlos formando, para que vayan viendo y relacionándose con el pueblo, para que vayan escuchando, para que vayan viendo cómo ir trabajando y escuchando y formándose pues con el pueblo, no, porque pues de ahí venimos. Yo soy egresada de la UNAM. ¿Qué estudiaste? Soy trabajadora social especialista en cooperativismo, en economía social y solidaridad. Sí. Tengan, qué orgullo. Bueno, entonces, esa es la inconformidad que hay de quienes se sentían los dueños de México, pero no sólo por poseer bienes materiales, sino por sentirse los dueños absolutos de la verdad. Ellos eran los que sabían, los expertos y siempre un desprecio al pueblo. Se hablaba siempre del círculo rojo, la llamada sociedad política, periodistas, intelectuales, ciudadanos, desde luego políticos, especialistas en materia económica, que decían la economía es asunto de los economía, la política, decían los politólogos, es asunto de los políticos, o sea, no cualquiera. No, la economía, la política, es asunto de todos, de todo el pueblo. Entonces, de ahí también venía un desprecio por la gente. Incluso como se quedaron con esa mentalidad, por eso no alcanzan a entender, a interpretar el momento que estamos viviendo, los recomodos que se están dando y no quieren cambiar. Entonces, es muy fácil decir, es por el populismo, es porque que reparten dinero, vamos a suponer que fuese por repartir dinero, que ellos no repartían dinero, pues también nada más que se lo repartían a los de arriba. Y nosotros, si se tratara de eso, le repartimos dinero a todos. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, del gobierno nuestro es un gobierno que da. Y luego, los tienen engañados, como si el pueblo fuese tonto, porque hay un menosprecio al pueblo. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y viene luego también la confusión entre cultura y educación. Por eso hay doctores en Harvard o en universidades extranjeras que son, con todo respeto, muy ignorantes. O sea, académicamente tienen los más altos grados de conocimiento, pero culturalmente están muy atrasados o hicieron a un lado su cultura. Renunciaron a su identidad pensando que eso es un signo de atraso, cuando es muchísimo más la cultura que la educación. Pero nosotros tenemos casos de académicos, de doctores, racistas, clasistas. Pero bueno, tenemos que respetarnos todos. Nada más que sí, en mi caso como presidente, pues tengo que hablar de estos temas, porque aspirar a una sociedad mejor no significa únicamente el que haya más crecimiento económico, mejores ingresos, incluso empleo. No, se necesita el bienestar material, pero también el bienestar del alma. No sólo de pan vive el hombre. ¿Por qué la decadencia de los pueblos? Por la ambición a lo material, por el abandono de los valores culturales, morales, espirituales. ¿Por qué padece tanto la sociedad estadounidense? Algo que sinceramente nos duele con lo del consumo del fentanil. No es poca cosa. Bueno, hasta decirlo. La mayoría conmociona de que pierdan la vida 100 mil personas cada año y la mayoría jóvenes por el fentanilo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso se va a resolver evitando que llegue el fentanilo de Asia o de Canadá o que se labore directamente en Estados Unidos o en México? ¿Te va a resolver el problema con eso? Que no hay una crisis de valores, que no hay un vacío en los jóvenes, una soledad, que no hace falta apapacho, amor. ¿Y por qué nosotros no tenemos tanto consumo? Porque si se compara, aquí los que pierden la vida por sobredosis son muchísimo menos, afortunadamente. No estoy cuestionando nada, sólo estoy ubicando el problema y resaltando la importancia que tiene el mantener valores, el que no se desintegren las familias. La familia mexicana es lo mejor, es la principal institución de seguridad social, nuestras familias, nuestras costumbres. ¿Y de dónde viene eso? Por eso hablo de la ignorancia de los académicos de altos vuelos, pues viene del México prehispánico, de los nacos, de ahí viene, ¿saben de dónde se origina la palabra naco? De totonaco, de manera despectiva. Sí, los totonacos pues nada más fueron los constructores de tajín, de toda una civilización, como los mayas, como los teotihuacanos, como la gran cultura olmeca, la cultura madre. De ahí venimos y eso es lo que nos da la fortaleza. Por eso resistimos los mexicanos todo, pandemias, temblores, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos y siempre adelante, de pie, por nuestras culturas, porque somos herederos de esas formas de vida, esa idiosincrasia que viene del México profundo. ¿De dónde viene el que la familia mexicana sea tan solidaria y fraterna? Hace miles de años, con todo respeto, siempre lo hemos dicho aquí y hay que seguirlo recordando para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. ¿Sabe qué hicieron durante la colonia, durante mucho tiempo? ¿Apostaron los de la clase gobernante dominante a que se renegara de las civilizaciones? ¿Era incivilizado, era inculto o no era civilizado hablar la lengua? Y se empezaron a perder costumbres, tradiciones, durante muchísimo tiempo, negando lo que somos nuestros orígenes. Entonces, se insistió mucho en eso, no se pudo, no pudieron terminar con ese pasado y eso nos ayuda muchísimo, mucho. Aquí lo que decimos nuestras familias, la costumbre de que no queremos que nuestros hijos se vayan de la casa. Y por eso abusan y se quedan más tiempo, pero con todo respeto en Estados Unidos, apenas se llega a la adolescencia, vámonos para afuera. Y ya se van y hemos visto casos una vez, y lo repito, de un joven que cumplió 30 años y fueron los papás a denunciarlo al juez porque no se quería ir de la casa y el juez resolvió que se tenía que ir, salir de la casa. Entonces, ¿en México haríamos eso? Otro caso que vi de Texas, donde unas niñas ya adolescentes, ya con el papá, la mamá y el papá diciendo pues ya llegó el tiempo para que trabajen y aporten, si quieren seguir viviendo aquí en la casa, tienen que aportar, no sé, 200, 300 dólares, si no, ya no, pueden vivir, pues eso muchos dicen qué bueno, porque es una cultura, es una forma de ser, pero nosotros no, somos así los mexicanos, acá no tienes trabajo, aquí no te va a faltar la comida, le echamos más agua a los frijoles y aquí te quedas. Entonces, esos valores que tenemos son importantísimos, eso es lo que nos ayuda mucho y es lo que queremos siempre exaltar y por eso hablo de estos temas y les molesta a algunos, pero no, porque lo otro es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y quítate tú porque quiero yo y el individualismo por delante, lo material, cuánto tienes, cuánto vales, la felicidad es el dinero. No, 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 la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y la clase media está con nosotros, la mayoría de la clase media, algunos, pero pues también tienen derecho, todos tenemos derecho a no estar de acuerdo y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del Poder Judicial, estamos viviendo tiempos interesantes. Ya hemos hablado de cómo los asiáticos cuando nacen los niños les dicen, como las bendiciones nuestras o que Dios te cuide, ellos dicen que te toque vivir tiempos interesantes, así le dicen a los niños cuando nacen, pues a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca, nunca, nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes, los ministros, todos subordinados, toda la Corte. Solamente yo creo que con el gobierno, sí, de la República Restaurada, con Lerdo y con Juárez, 10 años, sí había oposición, pero era de otro tipo, no para defender privilegios. Entonces, sí, en la época de Juárez los ministros se oponían a ciertas decisiones del Ejecutivo, pero fueron 10 años nada más. Luego, imagínense en el porfiriato, si se iban a oponer, nadie se oponía al presidente hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios. Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos, no está bien, pero tampoco está mal. Porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuántos es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más. Ya les dije, es real. Cuando éramos de la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados. Entonces, ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Me acuerdo que cuando el gobierno de Calderón fue el primer intento de reforma energética, y nos preparamos. ¿Por qué querían entregar? Al final lo lograron, pero sí pudimos impedir que se aplicara toda la reforma, porque todo era privatizar la exploración, la perforación, el transporte de energéticos, la petroquímica, todo. Y nos preparamos porque venía la reforma y luego en aquellos tiempos como ahora, pero antes siempre he dicho era peor, porque no había cómo responder, no había en las redes sociales. Empezaron con una campaña en medios, en la televisión, hablando de que teníamos un tesoro, los mexicanos, en las aguas profundas, pero no lo podíamos sacar ese tesoro porque no teníamos tecnología ni teníamos capital y que había que llevar a cabo la reforma energética para sacar el tesoro. Mucha gente se creyó a todo eso, porque era una campaña fuertísima. Entonces, nosotros nos decidimos a defender el petróleo y nos organizamos. me acuerdo que en ese entonces llegaron a participar como 20 mil mujeres, se les conocía como las Adelitas, para que no se privatizara el petróleo. y estaba el periodo ordinario de sesiones y algunos legisladores nuestros tomaron las tribunas y eso nos ayudó porque terminó el periodo ordinario y se llegó al acuerdo de que iba a haber un debate antes de que regresaran los legisladores y se llevó a cabo el debate y se defendió el punto. Pero mientras estaban descansando los legisladores avanzamos bastante en organizarnos, pero cuando regresan no pues de nuevo a lo mismo a reformar la Constitución. No era la ley de petróleo, ni siquiera era la reforma constitucional. Al final sí logramos bastante, pero sí se empezaron a otorgar los bloques, áreas del territorio para la explotación del petróleo y dividir las utilidades. Fueron contratos que se otorgaron de utilidad compartida, así se llamaba. pero ¿por qué no queríamos que estuviesen trabajando en actividad los diputados, los senadores en aquel tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo. entonces ahora si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o dos meses, ganamos porque podemos hacer aquí les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. les puedo decir que en tres meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de Cuello Blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de liberar las cuentas del señor García Luna, eso de la esposa y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía y amparos a Iberdrola, bueno, y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían y si no lo sabían ustedes pues menos la gente, por eso lo voy a repetir ahora, cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó sus amparos, Aguilar, y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25 mil millones de pesos, de impuestos. Llega el expediente a la Corte porque lo que querían era que la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25 mil millones de pesos. Entonces, todo arreglado, este ministro llega el expediente y pide el expediente, él lo solicita, porque la presidenta de la Corte cuando llegan casos así los puede entregar a cualquier ministro, ¿por qué no se lo entregó a otro? No, este lo pidió y se lo entregaron a él y lo guarda, no resuelve desde diciembre, lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no resolvía y ¿qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro porque creo que de cinco ministros, cuatro resolvieron en contra del proyecto del ministro, porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte cuando correspondía a resolverlo en tribunales y perdió el ministro, nada más fue su voto y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25 mil millones de pesos, eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad, componendas evidente. ¿Qué más pruebas pueden haber? como llega el expediente lo atrae, lo guarda, como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa, pero su proyecto es a favor de que como era la intención se discutiera el asunto en la Suprema Corte y lo pierden y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial y no deben de enojarse conmigo, yo no engañé a nadie, acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio y es lo que estamos haciendo. Nada más no dijimos va a ser más de lo mismo, no, cuando cerré campaña en el Estadio Azteca dije de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. Hasta dije que la palabra radical viene de raíz y es arrancar de raíz y estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción y todavía hay que seguir limpiando, pero nada, 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 nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la minoría de potentados que han hecho enormes fortunas al amparo del poder público. Esa es la causa de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. ¿Por Roberto Chávez que le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados ni con los enfermos, hay que respetarlos. Muy bien, ya nos vamos. Una última pregunta de la empresa Volkan. ¿Sabe a dónde voy? Voy a Guanajuato. Rápidamente, señor presidente, el día de ayer la empresa Volkan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill, quien en este caso es el director ejecutivo de la minera Volkan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos, lo que usa a usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa de que o temen que temen que haya represalias en contra de ellos y de sus trabajadores. Obviamente esta empresa está rechazando a esta oferta de compra que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando un canal de negociación, incluso lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería todo. Bueno, es un asunto que ya se está tratando. Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo. Es un banco de materiales que está destruyendo la selva, que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales que se llevan, se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos. pero estamos hablando de Quintana Roo, del norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de las zonas más bellas del mundo. Y ahí tienen este banco de material. es una destrucción del medio ambiente, lo que pasa que los pseudoambientalistas no decían nada. Esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas y luego se reafirmó, con Cedillo, sí, y siguió. Además, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta habló conmigo, vino aquí y dijimos, vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos, porque pues hay lagunas artificiales, cómo se utiliza para el turismo, cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros, que no hay de este lado, sólo en frente, en Cozumel, en vez de estos barcos que lleguen cruceros y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística y el resto ya no se sigue destruyendo, porque hay selvas, hay manglares, miren cómo está ya todo lo que hicieron. Ahí está, así, todo esto, pero todo este terreno es de ellos, son como dos mil hectáreas, dos mil trescientas. Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes. y yo traía la idea de que estaban cumpliendo con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá, como iba yo a la supervisión del Tren Maya, los fines de semana paraban, pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles y que paso y veo, o sea, un vil engaño, veo que seguían destruyendo, destruyendo, dinamitando. Ahorita van a ver un video, a ver si lo ponemos. Y este, entonces, todavía así les dijimos, miren lo que hacen, a ver si esto lo pueden hacer en Florida, ¿por qué lo vienen a hacer aquí? Bueno, entonces, ¿qué les propusimos formalmente? Formalmente, les compramos el terreno, todo. Y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y que les preocupa mucho el cambio climático, les planteamos a ver esta parte impactada, vemos cómo se ponen a ciertas distancias algunas cabañas y se utiliza lo que ya es agua, como albercas, incluso hasta se hizo un proyecto y el resto, es decir, todo lo demás lo convertimos en área natural protegida, pero se los compramos todo y mandamos a hacer un avalúo oficial y resultó, creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos, les pagamos. Es lo que vale el terreno de acuerdo al avalúo, pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos, ¿cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo? No, porque estaríamos cayendo en un acto de corrupción. No, nada, ellos no quieren nada, ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar. Ellos demordaron por mil 900 millones de dólares. Sí, sí, y hay un litigio de esta naturaleza. Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida, todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida por decreto. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. No, vamos a esperar, nada más antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada, va a ser para conservar esta reserva. Sí, 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 tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a cuidar nuestro territorio. No, no, porque es respetuoso de las decisiones nuestras y ya lo he dicho varias veces, ya he sabido de que México no es una colonia, no es un protectorado, es un país independiente. Entonces, lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio, no podemos seguir permitiendo la destrucción impune. Y me gustaría que salgan a opinar los ambientalistas que se oponían al Tren Maya y nunca dijeron nada de esto, ni han dicho nada, como también me gustaría mucho que los constitucionalistas, ahora los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieran su punto de vista si es legal, si es constitucional lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial, de que un poder independiente que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto como es la Cámara de Diputados, resuelve de manera democrática en comisiones, en una plenaria por mayoría de votos quitar los privilegios al Poder Judicial y un grupo de legisladores, les estoy adelantando lo que viene del Bloque Conservador, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos y entonces el Poder Judicial convertido en juez y parte va a desconocer el mandato del Poder Legislativo. Entonces, quiero que los constitucionalistas me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes. Eso es lo mismo que quiero con esto de los ambientalistas. ¿Por qué no pones todo el video? Esa es la arena que se llevan a Estados Unidos. Miren cómo dejan. Están violando hasta los mismos permisos porque no pueden extraer cuando ya llegan a el agua. cuando llegan al acuífero ya no pueden de acuerdo a la legislación, aunque se tenga el permiso para extraer material. ¿Mande? Sí, tenemos que ver cómo le vamos a hacer. pero es que esta parte son como 200, 300 hectáreas lo impactado, pero aparte de eso tienen 2 mil de reserva. ¿Y saben qué alegan en el informe de que no hay manglares? sí, no hay manglares, pero es selva alta, es selva y hay manglares también. ¿Y qué y dicen que van a recurrir a los acuerdos del tratado del libre comercio? Hay una cláusula en el tratado donde estamos obligados los gobiernos a no destruir el territorio, a cuidar el medio ambiente. Sí, ya estamos trabajando en eso, pero la verdad se les envió la propuesta, el avalúo, les envió una carta, le pedí al embajador y una arrogancia, lo tuvieron sin respuesta como tres meses, volvimos a insistir y ahora dan a conocer de que están siendo amenazados. Nada, no es ninguna amenaza, sí, es imponerse sin razón afectando el medio ambiente, es para una denuncia internacional. Ya está clausurado, pero lo que quieren es recuperar, o sea, están esperando que termine el gobierno, como otros que piensan también, pues yo no sé, si no lo hacemos como nosotros, los vamos a hacer por seguridad, por seguridad, pero no creo yo que al futuro, y más como estoy viendo las cosas, que quien llegue vaya a permitirles que siguen explotando esto. Ya no, esto era lo que hacían antes, de manera abusiva, ahí hay zonas arqueológicas, hay vestigios arqueológicos en el predio, y hay ríos subterráneos, y hay cenotes, junto a este predio, está Xcaret, junto. A ver, ¿tienes algo? Mire. Sí. Y este es el otro. Y ya no hablo más porque ya, 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 los queremos muchos, mucho, a todos, a nuestros adversarios también. Mire, amor y paz, y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo, y están en todo su derecho y no hay represión. No sé exactamente, Alicia es la que les va. hoy, 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 como diría el clásico, hoy, 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 ya, vámonos. Gracias. Gracias.